Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, espero que no hayan desesperado con la caída de Google y que hayan encontrado porque nosotros en los bloques anteriores y en las participaciones anteriores hablamos muchísimo sobre las distintas plataformas audiovisuales que podemos tener en este contexto de pandemia. Pero la caída de Google con sus Hangouts y con su Google Meet claramente y con Gmail sin lugar a dudas ha marcado un momento de desesperación. Yo no tengo los tiempos por ahí, si ustedes lo tienen lo pueden poner en los comentarios debajo del video, ¿cuánto tiempo estuvieron ustedes? Yo la verdad creo que no fue más de una hora en el cual no pude acceder a ninguno de los servicios de Google, hay algunas otras personas, de hecho en las redes sociales sobre todo en Twitter, han aclarado que han estado hasta incluso hasta el mediodía desde bien temprano de la mañana sin poder conectarse. Algunos otros lugares del mundo desde las 6.48 am que no pudieron, bueno, algunos lugares del mundo que tienen nuestro usuario por supuesto. ¿Qué dicen de la empresa? La empresa tiene dos teorías. La primera obviamente y siempre es la que cae en los especuladores y especuladoras que es nos hackearon. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo puede pasar que a uno de los grandes monstruos del buscador más importante del mundo, de una de las empresas con el servidor informático y con el contenido informativo y puntual de cada uno de nosotros como usuarios más grande del planeta puedan filtrarlo? Bueno, sí se puede. Evidentemente hay personas que pueden llegar a hacerlo. Esa es una teoría. La otra teoría tiene que ver con esto y en el contexto de pandemia. Unos pensarán y algunos pensaron, bueno, pero estas empresas han crecido sustancialmente la pandemia. Sí, pero no todo ese dato es positivo. Más allá de que para los empresarios, por supuesto, en la cuestión económica es súper, súper importante y para los fiscos de los distintos países también, aquellos que le cobran, por supuesto, a la empresa. Pero después, en otros contextos que crezca tanto también es preocupante porque tienen que estar a la altura para que el crecimiento de la empresa mantenga el servicio a quienes ya lo veníamos utilizando previo a la pandemia y aquellos que ingresan en este contexto de pandemia puedan tener de un buen servicio y la verdad sea rentable poder hacerlo. Bueno, bien, Google, lo que dicen, la segunda teoría, a ver, lo que dicen ellos desde la empresa es fue un error técnico, lo pudimos solucionar en el corto plazo, no va a volver a suceder. Las dos teorías que bajamos que son dentro del mundo conspirano y de la tecnología es o los hackearon o la otra es que no está a la altura del servidor de la cantidad de usuarios que puede tener. Recuerden que en el hemisferio norte, sobre todo en Estados Unidos y algunos otros países europeos han vuelto a una cuarentena estricta, por lo cual nosotros que todavía estamos muchos y muchas laburando desde el home office, sumarle a esta actividad tan intensiva, más usuarios, sin, a ver, y esto hay que decirlo, Google Meet ha mejorado tanto en su calidad que muchas personas de las que utilizaban Zoom se han mudado a Google Meet para poder utilizarlo. Aquellas personas que utilizaban Google Meet pero les resulta muy pesado se han mudado a Hangouts, otra de las herramientas que tiene para comunicarse a través de videollamada el sistema de Google. Esto puede ocurrir y la verdad una de las teorías es, bueno, ok, el servidor no estaba en condiciones para bancar tanto. Si bien la empresa logró restablecer el servicio en algunos lugares más rápido que en otros, sobre todo en nuestro país, que creo que no pasó más de una hora, una hora y pico. Si ustedes han sufrido un corte mucho mayor de los servicios de Google, pueden colocarlos en los comentarios acá abajo en nuestro bloque y en el programa, lo cual, no sé, en lo personal, yo debo decir, salvo una hora, una hora y veinte, más no pasó. Entonces, a raíz de esto, después, cuando se restablece el sistema, no sé si les habrá pasado a todos. Lo que me sucedió a mí en la cuestión personal es que me aparece un mail de la compañía explicándome las nuevas políticas de uso de los servicios para el 2021, que por lo pronto hasta junio o julio del 2021 va a seguir todo igual, pero entre lo que se destacan las nuevas políticas de uso del sistema de Google, no solo en su buscador, que eso va a seguir siendo como siempre de uso libre y gratuito y no habrá ningún otro tipo de problema, pero el Google Photos, el Google Drive, las utilizaciones de las aplicaciones audiovisuales también van a sufrir algunas modificaciones. La puntual es que si en dos años no le das una utilización correspondiente a alguna de las patas de Google, puede ser Google Photos o de Google Drive, inmediatamente te la suspenden, ¿sí? Y tiene que tener una correlación al mismo nivel que utilizas tu mail que utilizas Google Drive y Google Photos. Lo que está buscando también acá el gigante empresarial de buscadores y de aplicaciones es justamente eso, que en los teléfonos que vas a aparecer y que aparece todo el paquete de Google, no significa que puede llegar a convertirte en una pesadilla la utilización del sistema operativo. Ha sucedido mucho tiempo, hay teléfonos que han quedado obsoletos, pero porque no se puede eliminar, ni reducir, ni trasladar su lugar de almacenamiento de las aplicaciones de Google. En fin, todo esto para explicarle dos cosas. La primera es que Google prometió que esto no va a volver a pasar, pero bueno, ya ha sucedido en algunos otros contextos, solo que ahora nos afecta más porque estamos en un contexto de pandemia, perdón por arrepentir la palabra, pero es una de las palabras del 2020, contexto. La otra es que hay que recordar que las plataformas de Facebook están funcionando muy bien, de hecho la videollamada de Facebook, la de WhatsApp y los vivos de Instagram funcionaron muy bien durante todo el contexto en el que Google ya decidió reparar su problema y fue lo que pasó en este gran apagón virtual que hemos tenido hace algunos días nada más. Por lo cual son herramientas que sí se pueden seguir utilizando. Si no podés con el Meet o con el Hangout, si bien son mucho más ágiles, más livianos, es más fácil, bueno, usá un Facebook Classroom, perdón, ese es de Google, un Facebook Live en un tipo de salón o el WhatsApp web o las llamadas de WhatsApp junto con Facebook o las conversaciones de Instagram junto con Facebook, utilízalas. Vas a obtener un resultado muy parecido, sin lugar a dudas no con la misma calidad, ni con la misma libertad de espacio dentro de tu dispositivo, pero por lo menos para salir del problema no te olvides que Facebook, WhatsApp e Instagram o Telegram en algunos casos o Zoom, ¿por qué no volver al viejo clásico? Zoom las tenés, ¿sí? Que son herramientas que no han caducado, que todavía las puedes utilizar. A raíz de esto, obviamente, en el contexto tecnológico todos los grandes de las empresas salieron con los colmillos puestos porque dijeron, bueno, acá si a Google le vuelve a pasar nosotros tenemos que estar a la altura, por lo cual hay que estar atentos porque tanto en WhatsApp como en Facebook se esperan para las próximas semanas anuncios con respecto a las videollamadas y a las comunicaciones por un tiempo mucho más prolongado, sin cubrir tanto espacio y con versiones beta para aquellos que tenemos, como yo, el celular colapsado, que no nos entra más nada, pero que necesitamos utilizarla. En las próximas salidas de nuestros bloques seguiremos hablando de estos temas y de algunas otras cositas más que puedes utilizar en este verano. Gracias por estar del otro lado, recuerden si les gusta el vídeo y si les sirve la información pueden dejar su comentario aquí abajo en el canal de UmlarTV y también en nuestro programa. Que tengan todos un buen día, nos veremos pronto.